Les envío un saludo desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, donde en este momento nuestra oficina está apoyando a autoridades nacionales y territoriales en el proceso de atención a los incendios forestales. Este saludo va para toda el área metropolitana del Valle de Aburrá, todos los municipios que hacen parte de ella, y les envío un recordatorio sobre que estamos en temporada seca y los incendios forestales vienen seguidamente. Recordarles que una de las prácticas que se deben seguir en el tema son primero la prevención, primero reconocer en casa que cada uno de nosotros aporta un grano de arena en ello, en cuidar nuestro medio ambiente. Recuerden no dejar residuos cuando salen los fines de semana o cuando salen a la calle. Recuerden que no debemos hacer quemas, recuerden que en sus pintas deben tener limpias las zonas alrededor de su casa, alrededor de las cosas que para ustedes son importantes. En los linderos con otras pintas tratemos de tener limpias esas zonas para evitar la propagación de los incendios si es que se presentan. Creo que el área metropolitana ha sido uno de los socios más importantes para nosotros. Hace un trabajo significativo también en Chiata y todo esto se debe al empuje de su gente, al trabajo de su región y a un pueblo que siempre ha querido proteger sus cosas, sus bienes, su familia, sus amigos. Entonces, darles mis mejores deseos para esta temporada seca y pedirles que no olviden, no bajen la guardia con todas las precauciones que se necesiten. Un abrazo.